Señal Directar ¿Cuántos años ya con la instalación de percheros? Iniciamos en 2017, nuestra primera instalación aquí en Guadalajara. ¿Con cuántos? Iniciamos con 35, con 35 y a la fecha ahorita tenemos 750 instalados, con la elaboración de este año con 256 que vamos a instalar, vamos a llegar a mil percheros. Y algo más importante, algo muy importante también, que llegamos a la mitad del país, vamos a llegar a 5 estados más, el año pasado llegamos a, además de Jalisco a 9 estados más, este año llegamos a 5 estados más, entonces estamos alrededor de 15 estados de la República, entonces vamos a cubrir la mitad del país. Cuéntanos, Chava, ¿cómo surge este proyecto y en qué consiste? Bien, percheros comunitarios es una idea que surgió de un grupo de personas interesados en buscar ayudar y en buscar generar bondad en la comunidad. A partir de que logramos entender que dar un launch a alguien le ayuda para un momento, pero poder generar una herramienta en donde todos puedan ser bondadosos es mucho más sencillo que todos nos podamos involucrar. Porque de repente uno dar algo está súper bien, pero cuando involucras a alguien a que siga dando, porque este es un instrumento que se inició originalmente para cubrir a alguien del frío, en este momento nos ha servido y después de todos estos años que hemos estado expuestos con este tipo de percheros, nos hemos dado cuenta que no solo se comparte ropa, se comparte comida, se comparten juguetes, se comparten utensilios de cocina, mucha gente, hemos visto infinidad de cosas colgadas en los percheros y que nos complace mucho. La gente que se beneficia, pero algo muy importante también es la gente que da, la gente que genera bondad en su vida y que se da cuenta que hay un espacio y hay un lugar y hay un perchero con el que puedes ser bondadoso. Claro, y es anónimo, porque lo dejas y lo puede tomar quien lo necesite. Así es, totalmente anónimo, de hecho cuando nosotros trabajamos la energía que se genera en el lugar en el que construimos es maravillosa, porque van y regalan su tiempo dando amor a alguien que no conocen y eso es la incondicionalidad, el amor incondicional. ¿Cuál es el mecanismo a partir del cual se puede hacer alguna entrega de todo lo que se suministra aquí, que es zapatos, bolsas de alimentos, etcétera? ¿A quién acudir? ¿Dónde acudir? ¿Cómo hacer llegar eso? Mira, muy buena pregunta Carlos, nuestra intención. Perdón, es Carlos Collado, Miguel Collado, disculpa. Excelente pregunta, porque no necesariamente tienen que acudir a nosotros. ¿A dónde tienen que acudir? ¿Dónde está un perchero expuesto? De tal forma que nosotros no tendremos que ser los emisarios, ellos solos lo pueden hacer. Se acercan a un lugar donde hay percheros, que tenemos en todas las prepas del Estado, por ejemplo, todas las prepas del Estado de Jalisco, y ellos cuelgan algo. Y todas las prepas los pusieron al exterior, de tal forma que no solo es un instrumento exclusivo de la prepa, sino es un instrumento exclusivo de la gente. La gente cualquiera que pueda llegar a dar, llega y pone algo ahí. Y alguien de la escuela puede llegar y utilizarlo, o al revés, alguien de la escuela lo usa, y una persona común que pasa por ahí puede utilizar eso. Entonces, el mecanismo es infinito. Pueden usar cualquiera que encuentren en la calle y regalar lo que gusten regalar. Claro. Esto, además de la colocación en las escuelas, Chava, es cierto, es para la gente, pero algo que es muy común en las escuelas en la temporada de frío es que haya muchos jóvenes que no tengan lo suficiente para acudir bien abrigados, ¿no? Y que puede ser una buena manera de interacción incluso entre estudiantes. Sí, totalmente. De hecho, nosotros iniciamos con UDG 2019. Nos permitió llegar a todos los municipios del Estado de Jalisco, a quien agradecemos infinitamente la oportunidad. Ellos tuvieron una iniciativa marzo-abril del siguiente año que inició la pandemia, en donde ellos empezaron a buscar generar despensas y pusieron bancos, pusieron mesas. Entonces, empezaron a voltear a ver a los percheos y dijeron, pues claro que se puede, claro que es posible compartir a través de ellos. Entonces, nuestra intención no es que seamos exclusivos. Nuestra intención es que la gente se incluya a generar bondad en su vida, porque finalmente este valor tan maravilloso y a veces no tan explotado, porque no saben cómo ser buenos, nosotros generamos un instrumento para que la gente se acerque y sea buena en su vida, dando algo, cualquier cosa que des. Lo único que pedimos es que sean buenas condiciones y que alguien más pueda utilizarlo y le pueda servir. ¿Por qué no intercambiar en prepas? ¿Por qué no intercambiar en universidades? ¿Por qué no darle a alguien algo que yo no necesito? Y que tengo ahí colgado en mi armario, por ejemplo, y que tengo años que no uso y nomás generando bulto. Dicen que si soltamos, la abundancia se va generando a través de lo que dejamos. Claro, oye, ¿y quién hace los percheros? Platícanos de este proceso de construcción que cada año organizan. Sí, claro que sí, Sonia. Mira, nosotros tenemos gente que se suma al proyecto y que al observar la campaña que nosotros realizamos, dicen, yo quiero dar algo, pero ¿qué puedo hacer? Vente y danos tiempo. Es maravilloso que lleguen y puedan construir, puedan darse la oportunidad de poner un clavo, de poner resistol en un palito, de cortar, de poner un tornillo. Hay instituciones que de repente se nos acercan y dicen, ¿cómo te puedo ayudar? Tenemos, soy una empresa de madera. Ah, pues lo que tengas de madera, venga. Entonces, nosotros tenemos esa oportunidad de poder abrir las puertas a quien quiera hacerlo de la manera en que quiera hacerlo. De repente alguien tiene la posibilidad de decir, yo tengo 500 pesos, en tal lugar venden palitos. Compranos palitos. Entonces, nos compra o le hacen alguna factura, si es que sí lo requiere en la empresa. O sea, nosotros no somos capaces de dar factura porque no somos una hace establecida. Somos personas ayudando a personas, nada más. Claro. Chava, y bueno, viene también la etapa en la de instalarlos. ¿Se necesita también apoyo para colocarlos, para traslados, etcétera? Sí, de preferencia. Tenemos una empresa, Corcel Negro, que nos ayuda de manera maravillosa. Ellos nos apoyaron en el traslado de los 196 percheros que se entregaron a la Secretaría. Y es una empresa que también se suma a ayudar. No hay un peso que paguemos porque no tenemos un ingreso constante. Todo lo logramos a través de donaciones. Entonces, me parece que es interesante el cómo podemos llegar a diferentes lugares cuando la gente solo se suma con lo que tiene. Si yo tengo una empresa de transporte, ¿qué te puedo dar? Ayúdame a transportar, claro que sí. Claro. Entonces, todos son bienvenidos. Toda la persona que tenga la intención y la posibilidad de ayudarnos son bienvenidos. Tenemos un teléfono de contacto. No sé si me permitas compartirlo. El teléfono es el 33-11-57-7690. Atendemos a las personas que quieran donar, a las personas que quieran sumarse al proyecto. Ahorita estamos en etapa ya de instalación. Estamos entregando a empresas, entregamos a secretaría. Vamos a renovar 10 percheros de la UDG, por ejemplo. Vamos a llegar a 20 familias que nos solicitaron en diferentes lugares que ellos sienten que es necesario que se renueven. Vamos a renovar también, vamos a instalar por primera vez. Es algo sencillo, puede ser con taquetes, puede ser con clavos, puede ser con cinchos. Dependiendo del mueble donde se vaya a colgar, es el tipo de raja que ocupamos para instalarlo. Cuéntanos algunas de las experiencias que han tenido a lo largo de estos casi seis años. Híjole, me gusta mucho una que nos pasó en una clínica de LIMS. Llegamos un año después, obviamente el perchero se va deteriorando con el tiempo y nos dimos cuenta que le faltaban algunos palitos. Entonces nosotros lo íbamos a quitar y nos íbamos a llevar a arreglar, luego después lo íbamos a regresar. ¿Cuál es la prisa? La señorita guardia ahí no nos dejó quitarlo. Dijo, no, si esto funciona súper bien aquí, no pueden quitarlo. Y le voy a hablar al no sé quién y entonces fuimos a un estacionamiento, conseguimos un palito y lo arreglamos. Pero en ese proceso se nos acerca una señora que venía de Zacatecas. Esta se me china la piel. Dice, ¿ustedes son los de los percheros? Dice, sí. ¿Cómo lo podemos hallar? Dice, en X fecha, diciembre, yo llegué a traer a mi papá enfermo del corazón. Entonces llegamos corriendo a la carrera, lo ingresan y sales y ya que te relajas te das cuenta del frío que está haciendo. Entonces dice, de repente yo veo, y voltó al perchero y veo que una señora está colgando una cobija. Dice, voy y le pregunto que de quién es, dice, pues de quien la agarre. Entonces la tomo y con esa cobija paso toda la noche. No sé qué hubiera sido si no hubiera tenido esa cobija para poder vivir ese frío. Se recupera mi papá y una semana después regresamos y llenamos el perchero. Entonces la bondad genera bondad. El amor genera amor. Entonces nosotros invitamos a la comunidad a sumarse a estos proyectos que construyen y generan familias mucho más sólidas y mucho más importantes. ¿Qué se puede dejar en el perchero? Lo que gusten. De preferencia artículos no perecederos. Si es despensa, ¿no? No perecedero. Sin problema. La gente, hay gente que ha colgado hasta lonches y la gente llega y se los lleva, ¿no? Pero de preferencia no perecederos, ropa, juguetes. En alguna ocasión, y perdón, me emociona mucho eso, un 25 de diciembre en una cruz verde, me parece, una cruz roja, amaneció un perchero lleno de peluches. Entonces es gente que quiso regalarle algo a alguien. No supo a quién, pero quiso ser bondadoso y quiso ser amoroso con alguien. Y eso es maravilloso, ¿no? Por supuesto. Claro. Oye, Chava, y bueno, ¿cómo puede ubicar la gente en dónde están los percheros? Bien, tenemos percheros en todas las clínicas del IMSS. Tenemos en los institutos de ciencias forenses. Tenemos en todas las preparatorias de la UDG. Tenemos en, ahorita, en las clínicas de salud en los diferentes municipios. ¿Dónde más tenemos? Bueno, pueden, en redes sociales está Proa 31. Ah, claro, estamos en redes sociales. Tenemos Proa 31, como Proa 31, estamos en Instagram, estamos en Facebook, en Twitter también. Entonces, estamos a la orden, por favor, les acabo de compartir el contacto. Quien guste y desee anotarse con nosotros, apuntarse, son bienvenidos al trabajo. Perfecto, muy bien. Chava, pues, muchas gracias por la visita y muchas gracias por este maravilloso trabajo que realizan. Un placer coincidir. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, es Salvador Nuño Sánchez, integrante de Proa 31. Ya sabes.